El presidente regional ha detallado que sólo la paralización de las obras del Hospital General Universitario de Toledo han supuesto una factura de 22 millones de euros, a la que podrían haberse sumado los 21 millones de euros de no haberse retomado las obras del Hospital de Cuenca o los 17 millones del Auditorio Quixote Crea de Toledo. La herida de la tijera, digamos el pago diferido que nos va a tocar a nosotros no va a bajar entre los 125 y 140 millones de euros. Recortar significa a veces gastar mucho más, lo único que de forma diferida. Cifras que saltan en un día donde se ha firmado un convenio mediante el que la Administración regional reserva a los centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral un 6% del total del presupuesto que se destina a la contratación de diferentes servicios y suministros. En Castilla-La Mancha se cree en el talento y la persona que pueda trabajar tiene que trabajar. Los centros especiales de empleo han tirado del carro históricamente y con esta medida sin duda esto tiene que seguir evolucionando y yo creo que vamos a darle un empujón muy importante al empleo de personas con discapacidad. La conservación de zonas verdes, la digitalización de datos y la bandería serán las áreas a las que va destinado el trabajo más habitual. En este año que acaba, gracias a diferentes medidas llevadas a cabo, se ha reducido sensiblemente el número de desempleos en personas con alguna discapacidad. Hemos conseguido con unas medidas y otras que se reduzca un 12%, que se dice pronto, un 12% el número de personas con discapacidad que están apuntadas en demanda de empleo. Un acuerdo firmado hoy que será indefinido en el tiempo y estará abierto a modificaciones, pero siempre en pro de la mejora de las condiciones del convenio.